Bueno, venimos de jugar contra Salou, que fue un partido difícil, que nos pusieron las cosas muy difíciles durante el partido y se decidió al final por un punto en los segundos finales. Y ahora nos viene Cornellà, un equipo veterano, con jugadores muy experimentados en la Liga, que la verdad es que es un equipo muy duro y que han ganado de 23 puntos a San Antonio, por ejemplo, y de 26 a Prat, dos de los equipos que nos han ganado a nosotros. Entonces creo que es un equipo que puede ganar a cualquier equipo de la Liga y son duros, sobre todo en defensa, y luego con jugadores veteranos en la Liga, aunque no sean ellos veteranos de edad, pero sí que en la Liga llevan muchos años jugando, incluso en ligas superiores, como Yorca o Pino, incluso Carrasco, y con Arqués, por ejemplo, que es uno de los mejores cuatros de la Liga. Y intentaremos, bueno, jugando en casa, sacar lo mejor de nosotros, luchar cada posesión e intentar que con la afición, después de la última vez que jugamos en casa, que fue algo increíble, lo de la Copa, o sea, como vino tanta gente y como nos animaron, fue algo muy espectacular. Y intentaremos que con la ayuda de ellos, pues, sacar el partido de adelante. Gracias.